¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡M! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. 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 Hombre, no. No, hombre, no, no. Vale. 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 está el giro, de hecho. De hecho, empezábamos a que... Buah, es verdad. Que esta es la atalaya, de hecho. Nunca mejor dicho, es la atalaya, porque hostia puta. ¿Seguro? Este es el que manda. Bueno. Gracias. Ahí hay otro. 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 Y el último. Dinero fácil, literalmente. O sea, este es el dinero más fácil de todos. Y a todo esto, yo... Ok. Esto es de los primeros, de hecho. O sea... 250, ¿verdad? Que en estándar de lo que tenemos ahora mismo es una puta mierda. No sé... 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 No le podría haber importado menos al tío Yo me lo imagino en plan A lo mejor si hago como que no han asesinado a mi gente Simplemente pasa de mí No, no funciona así Estás aquí, ¿verdad? ¿Qué es esto me ha pegado? Perfecto Ahora venimos aquí Para eso hay que ir por aquí, supongo No No Por primera vez creo que me alegraría mucho de ver una... Aquí Un botecito Ya que estoy No, no se me enganza No, no se me enganza que por cierto que por cierto me la juego nuestros navíos son jodidamente mejores vamos a ver si lo van a hacer así entonces y nos lo fundimos vamos a ver si lo van a hacer así vamos a ver si lo van a hacer así vamos a ver que puedo mejorar del barco y vamos a ver vamos a ver vamos a ver